¡Hola, Bola de Geeks! Bienvenidos una vez más a Geekly Update, el show que te presenta las mejores noticias de la semana. ¡Comenzamos! ¿Alguien se acuerda de Evolve? ¿No? Bueno, Evolve era un juego en el cual cuatro jugadores se enfrentaban a otro jugador, el cual debía evolucionar para mejorar sus habilidades y no terminar siendo cazado por los otros jugadores. Ahora bien, déjame decirte que Evolve se convirtió en Free-to-Play en PC, y aparentemente le está yendo muy bien, ya que aumentaron sus jugadores hasta 80 veces más desde que se hizo este cambio. Así que, si te quedaste con ganas de probar el juego, este es tu momento. Pokémon GO ya está disponible para dispositivos Android y Apple y la gente se está volviendo loca. Por fin puedes capturar Pokémon en la vida real y convertirte en The Very Best Like No One Ever Was. La aplicación aún está en fase de prueba, por lo cual aún faltan muchas cosas por incluir. Sin embargo, Nintendo ya declaró que no tiene intenciones de replicar la experiencia de los juegos originales con la aplicación. Las acciones de Nintendo aumentaron un 10%, por lo cual es de esperarse que cada vez mejoren más la aplicación y le agregan más cosas. Por lo pronto puedes bajar la app y tener una buena excusa para caminar más. Hay que ejercitar esas piernas, muchachos. Red Dead Redemption. El juego donde tienes que rear vacas y beber en las cantinas ha regresado. No, no es una versión HD. Es el mismo juego que salió para las consolas de generación pasada. Sin embargo, lo podremos jugar en Xbox One, gracias al programa de retrocompatibilidad. Clasificado por muchos fans como uno de los mejores juegos de Rockstar, con una temática muy diferente a lo visto en GTA y con una ambientación muy bien lograda. Eso sí, las bromas y el humor de Rockstar sigue presente en este gran juego. Como dato curioso, el juego pasó a aumentar sus ventas en un 30.000% desde que se anunció que podríamos jugarlo en Xbox One. Pro Evolution Soccer acaba de estrenar un trailer con sus novedades y una fecha de estreno más próxima que la de su competidor FIFA. Destacando el realismo en cuanto a los movimientos del balón y sus gráficas creadas por Fox Engine, que es el mismo motográfico utilizado para Metal Gear Solid 5. Habrá que ver si este juego por fin logra superar o al menos acercársele en ventas a FIFA, ya que este último tiene una presencia aplastadora frente a su rival en todo el continente americano y parte de Europa. ¿Lo lograron, cochinotes? Meishiranui llega a Dead or Alive 5, Last Round. Pero eso no es todo, no llegará sola, ya que también habrá un crossover con Attack on Titan, donde podremos pelear en dos escenarios inspirados en el manga y podremos vestir a los personajes como los defensores de la humanidad. Aunque sabemos que siguen pensando en May. ¿Sucios? Esto ha sido todo por hoy en Geekly Update. Esperemos les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y darnos like en nuestra página de Facebook. Entren a Geeknology.com.mx y escuchen el podcast de esta semana. Yo soy Mariana Llanes y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.